Horóscopos chinos Ingeniosas, ambiciosas, decididas, muy curiosas y sociables Tienen un gran sentido del humor Tienen la capacidad de llevarse muy bien con todos Son muy sentimentales y seductoras Se sienten atraídas por los signos del buey, serpiente y dragón Búfalo Son muy confiables y de carácter metódico, responsables y trabajadores Tienen fama de tercos, muy apegados a las costumbres Se llevan muy bien con el gallo, con la rata Y tienen muy mala relación con la cabra, el tigre y el perro Tigre, su personalidad es impresionante, atrevido, apasionado Y con una fuerza muy explosiva Independientes, peligrosos y divertidos Se llevan bien con el caballo, con un dragón prudente o con un perro idealista Así como las peores serían con una serpiente sabia o un mono muy malicioso Conejo Son personas muy delicadas, frágiles, sensibles e intuitivas Tienen muy buenos modales y son buenos consejeros Sociales, discretos y grandes conversadores Se llevan muy bien con la cabra, el perro, el cerdo Pero nada bien con el gallo Dragón Glorioso y lleno de vitalidad Dotado de un coraje extraordinario Son personas independientes, triunfadores, natos Muy enérgicos pero amables Muy compatible con el mono y la rata Serpiente Sus características son la astucia, la precaución, la destreza y la sabiduría Son misteriosos, intuitivos y sofisticados Muy celosos y se llevarán muy bien con búfalo y gallo Pero muy mal con tigre Caballo Este es una naturaleza muy seductora y agradable Y es muy inquieto y posee un espíritu fuerte Son personas que les encanta la adrenalina y la aventura Son brillantes, inteligentes y libres Amigo del tigre y del perro Pero no se lleva nada de bien con la rata Cuidado con este año Cabra Son honrados, sinceros La cabra es muy elegante y decidida Son muy familiares y tiernos, compasivos Disfrutan mucho del ocio y la armonía De las plantas y de los animales Se llevan muy bien con el caballo, la serpiente, el mono y el gallo Mono Es alegre y muy inteligente Un tanto ingenuo pero austuto Le gusta agradar siempre Es inquieto, infiel, voluble, versátil, curioso, sarcástico y travieso Se lleva muy bien con la rata, con el dragón y con el gallo Gallo Es más excéntrico de todos los signos Nunca se verá desarreglado Siempre mantendrá una apariencia impecable Poseen una gran inteligencia Son francos, meticulosos, directos Y muy compatibles con el buey y la serpiente Perro Son personas honestas, inteligentes, intuitivas Elocuentes, grandes organizadores, bondadosos y juguetones Les encanta viajar con amigos, familia y disfrutar siempre de esto Se lleva muy bien con el caballo y el tigre Y por último el cerdo Gente muy simpática, generosa, sensible, obstinada y muy fiel Suelen ser muy honestos y amantes de la gastronomía Así también como de la naturaleza Sus amigos son el conejo y la cabra Pues estas son las características de este año de la rata de metal Nos vemos para la próxima Muy bien, Rosy Cabeza de Vaca Gracias por esta sección de Horóscopos Chinos ¡Gracias por ver el video!